En el tema de formación desde el SENA y las alianzas que tenemos productivas y de innovación y emprendimiento, estamos apostándole por la formación a los vendedores ambulantes y emprendedores en general. Sensibilizar a los comerciantes y población común en Pradera para que creen unidades de negocio y puedan desarrollar cultura empresarial y puedan generar empleo aquí en la ciudad de Pradera. Se van a dividir dos grupos del curso de emprendimiento y empresarismo donde vamos a tener emprendedores y vendedores ambulantes. Esta capacitación nos va a demorar siete sesiones, vamos a estar casi dos meses y quince días en esta reunión y nos vamos a ver cada ocho días, los días viernes y los días jueves. ¿Qué van a hacer ellos ahí en el curso? Entonces se va a llevar a cabo lo que es marketing, cómo vender, presentación personal, ventas y mercadeo y también cómo poner un modelo de franquicia a funcionar. Cuando ustedes terminan el curso van a quedar con competencias para crear productos, para venderlos, para comercializar, para tener habilidades de emprendimiento y liderazgo para abarcar el mercado pradereño. Están acordeamente invitados todas las personas del municipio de Pradera Valle a que hagan parte de esta sensibilización en la formación de emprendimiento e innovación. Recuerden que hay que emprender para uno formalizar un negocio. Entonces la invitación es por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendimiento y Pradera Crece para todos los pradereños que quieran emprender. La Secretaría de Desarrollo Económico